Música Que estoy matándote de plena Ay, morena Pero estoy sigo entretenado Ese recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no Ay, no Ay, no Ay, no Morena Otra brinco yo buscaba Coltarte con de su cariño Ay, morena Perdóname si te lastrío Pero mejor aquí te mienta Olvídame, busco otra No, no No, no Por más que busco solución No, no No, no Ay Es que no puedo olvidarla Quiero olvidarla No puedo olvidarla No pienso olvidarla No, no, no No, no Morena Y para que te lastimo Tienes sentido Otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No quiero olvidarla No quiero olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Morena Y para que te lastimo Tienes sentido Otro cariño Pero solo te rompo el corazón Por ella ¡Ay, por ella! ¡Esto es! ¡Cambio de la caja! ¡Sí! ¡Esta sigue dentro! Muy dentro de mí Y no lo puedo remediar Muy dentro No quiere salir No, yo no lo puedo evitar Es que no puedo olvidarla Quiero olvidarla Voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Por ella Y para ti te lastimo Tienes sentido Busco tu cariño Solo te rompo el corazón Morena Si no puedo olvidarla Quiero olvidarla Voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Por ella Por ella Y para ti te lastimo Tienes sentido Busco tu cariño Solo te rompo el corazón Morena Morena No, no Tienes sentido Un saludo Muy dentro No Tienes sentido